Bueno, definitivamente ahora mismo todo el mundo está hablando de Josephine y su situación, pero mira, yo conozco a Josephine, es una niña bien dulce, súper educada, sabe lo que quiere, que vive el amor, si está enamorada, está feliz, yo estoy más feliz por ella todavía, entonces simplemente es respetar, y como dijo Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz, y eso es definitivamente lo que define la situación de Josephine ahora mismo. Te mando un beso a Josephine. ¡Gracias!